¡Ay, me pillo! ¡Ay, me pillo! ¡Ay, me pillo! ¡Ay, calor en la ciudad! ¡Ay, calor en la bahía! ¡Venga, nos vivimos de fiesta! ¡De noche y de día! ¡La emoción internacional! ¡Baila de esta alegría! ¡Venga, que siga la fiesta! ¡De noche y de día! ¡La, la, la, la! ¡Baila de noche y de día! ¡La, la, la! ¡Baila de noche y de día! ¡La, la, la! ¡Baila de noche y de día! ¡Día, día, día! Cabo una luna en día, en el romano es atendida, no me caen en tu vería Santa Cruz, la azul bahía, poca ropa, sudadita, cuello puro, agua fría La vida es un carnaval, baila de noche, hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Venga los clipos de fiesta, de noche y de día, función internacional, baila que está la alegría Venga que siga la fiesta, de noche y de día, hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Venga los clipos de fiesta, de noche y de día, función internacional, baila que está la alegría Venga que siga la fiesta, de noche y de día Venga los clipos de fiesta, de noche y de día ¡Natiado! ¡Suscríbete! ¡F Sow! ¡Esos! ¡Suscríbete!